... Bueno, estamos con Marcelo Bruggi para Ferro Botes, ve lo que fue el empate entre Ferro y Dulajay 1-1. Marcelo, cuarto partido como local que no se puede ganar, quizás los dos primeros son más entendibles, pero ¿te preocupa el nivel, sobre todo, de hoy, pensando en lo que fueron los empates en esta condición? Sí, por supuesto. Hay una diferencia notable en el sentido que nosotros, cuando nos tocó enfrentar a Argentina, Chacarita, Chicago, Instituto mismo, los equipos que estaban por encima nuestro, hicimos un gran partido de esos partidos, no pudimos ganarlo, pero estuvimos a la altura. Yo creo que al no poder ganar, el equipo sintió un cimbronazo y nos caímos anímicamente, que es lo que se nota. Y después uno va perdiendo confianza y la confianza llegó a la falta de gol. Nosotros tenemos ocho partidos, hemos hecho dos goles, es muy poco. Pero pasa por ahí, después yo creo que tienen que recuperarse en lo anímico, seguir confiando en ellos por lo que venimos haciendo, porque lo han demostrado, hemos goleado, hemos hecho muy buenos partidos. Hoy, a pesar de que jugamos muy mal, pero tuvimos la valentía de revertirlo y lo pudimos haber ganado también, dentro de la desproligidad y la imprecisión que tuvimos hoy para jugar, lo pudimos haber ganado. Pero bueno, no estamos en un buen momento, hay que ser sinceros, pero destaco la valentía de los muchachos para ir a buscarlo, desprolijamente, por supuesto. Pero bueno, sumamos y hay que seguir trabajando, matemáticamente estamos todavía, hay que tener tranquilidad. Yo sé que la gente y todos tienen la ansiedad de estar arriba. Nosotros también queremos estarlo, es lógico. Pero no nos ha alcanzado, esa es la realidad. Tenemos todavía seis partidos para seguir trabajando y revertiendo esto. ¿Te da la sensación de que quizás el equipo arrancó muy bien y fue cayendo, sobre todo, no tanto por la falta de chances de gol, sino por ahí en el juego colectivo, en la mitad de cancha, para generar aún más? Sí, puede ser. Pero esto yo creo que, fíjate que hemos creado situaciones con Crucero del Norte, por ejemplo, dos del Pupi, dos de Casti, una que tuvo mano a mano con el arquero. Y cuando no se te abre el arco, cuando no se es gole, empieza la preocupación y el nerviosismo. Yo creo que pasa por ahí. Por supuesto que no se puede jugar, hay veces, tan bien como lo veníamos haciendo. Porque la verdad, nosotros con Juventud de Guayachú, con Boca Unido, con Santa Marina, después con Gimnasia Jujuy hicimos unos partidos buenos, también con Chicago allá, más allá que nos empatan. Pero siempre el equipo estuvo tratando de llegar al arco. Las opciones, no sé si fueron claras, pero están las opciones y las tienen los delanteros. El tema es que no estamos fallando en la definición y pasa por ahí. Cuando, si hoy nosotros hacíamos un gol de entrada, seguramente el partido se iba a hacer más fácil. Necesitamos mejorar eso, en lo anímico y tener la confianza en nuestros delanteros para volver al gol. Bueno, vos nos marcabas recién el tema de la ilusión de la gente, de la necesidad de pelear, pero bueno, los resultados no están llegando. Me imagino que ustedes son los últimos en perder la ilusión, porque matemáticamente hay, pero hay 11 diferencias y 18 en juego. Saben que no depende solamente de ustedes. ¿Qué crees que van a tener que pasar para que Ferro termine peleando este último ascenso? Porque parece que Argentino ya está despegado. Sí, Argentino creo que ya está. No, nosotros hay que seguir, yo creo que hay que recuperar lo anímico e intentar estos seis partidos. Porque fíjate que Paraná empató con Brown, ahí Chacarita creo que iba perdiendo, no sé cómo habrá terminado. Entonces, viste, es muy, digamos, desprolijo en el sentido que tiene la chance cualquier equipo. Nosotros tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos posible y ver para qué estamos y después sacar conclusiones cuando faltan pocas fechas. Hoy tenemos la ilusión de seguir peleando y mientras nos dé matemáticamente tenemos que seguir. Por supuesto que no hemos ganado partidos de local, sobre todo con rivales que no teníamos en cuenta en el sentido de que uno tendría que haber hecho la diferencia y no la pudimos hacer. Así que tenemos que seguir trabajando, recuperar los anímicos y ver para qué vamos a estar en estos próximos partidos. En el partido de hoy quizás sucedió algo más atípico, que es que te guardaste un cambio y vos marcas esto de la desprolijidad que por ahí en el final lo podrían haber ganado. Te lo guardaste porque viste bien al equipo, no quisiste amontonar quizás un delantero más dentro del área que podía sacar un espacio. Sí, sí, sí. Creo que cambiamos tres veces el dibujo táctico porque el 5 se metía bien adentro de la línea de 4 y necesitábamos tomarle adelante a él porque no éramos profundos. Lo hicimos con Luján y con Martín Ojeda y el Pupi y después cambiamos. Lo saqué a Lauchita que estaba cansado por el esfuerzo que había hecho estos partidos. Cambiamos con Martín otra vez por izquierda, el Casca más arriba y el Pupi y Casti arriba. Entonces ya hay muchas variantes que conseguimos el empate así. Y después le preguntaba cómo estaban. Porque fue este partido, es un partido donde nosotros se notó el esfuerzo que hicieron los jugadores. Habíamos jugado el domingo, viajamos, llegamos el lunes a las 11, entrenamos, 48 horas. Creo que no es excusa, pero terminamos cansados. Y el último cambio, si tenía que hacer un cambio, era Bruno Barranco. Me pareció que es un pibe que lo tenemos que llevar despacio, que no era momento para que él entre. Tenemos que cuidar a los chicos demasiado. Están haciendo a Marilla, que tuvo un buen partido. El Casca Álvarez, lo que entró, lo hizo muy bien. Martín, que también es un jugador que se va consolidando de a poco. En Lauchita también, o sea que tenemos algunos pibes. Pero la verdad no quise utilizarlo a Bruno para protegerlo. Esa fue la razón. Por ahí me guardé un cambio, porque Andy estaba también, viene jugando todos los partidos. Y a Franchino, que también venía de la lesión, teníamos que cuidar. La última, Marcelo, para dejarlo tranquilo. Marcabas esto de la falta de gol, de que preocupa, de que por eso no se terminan los resultados. Pero, ¿qué se les dice quizás a Salmón y Castillez, o dos jugadores de experiencia, que vienen con el Arco Cerrado hace varias fechas? Tanto ellos como Ferro. Sí, ellos lo saben y están preocupados, por supuesto. Y nosotros trabajamos definición para que ellos vayan agarrando confianza. Pero siempre los goleadores, es así, se te empieza a cerrar el arco y después también van cada uno, va sintiendo el murmullo y cada uno lo va sintiendo de distintas formas. Pero bueno, es la confianza. Ellos son dos futbolistas que han hecho muchos goles en su carrera. Y hoy no estamos derecho para el arco, esa es la realidad. Y esto se juega por goles, más allá de dejar cara a cara a algún delantero. Dependemos siempre de los delanteros que hagan los goles. Por supuesto que una pelota parada la puede hacer un volante, un central o un arquero que va a buscar la última pelota. Pero nos está faltando ahí meterla para poder consolidar el equipo. Bueno, hubiera sido un par de goles de las dos goleadas para hoy, ¿no? Viste, la verdad, viste, amargado porque yo sé que este equipo puede dar más y no hemos caído, pero tenemos que levantar en lo anímico. Y falta eso, hemos hecho muchos goles con Juventud, con Gimnasia Jujuy, nos tendríamos que haber guardado algunos para ahora. Pero bueno, el fútbol es así, tiene estas cosas, es ingrato. Pero en todo momento todos los muchachos lo han hecho bien, trabajan para hacerlo. Pero bueno, hay muchas cosas en juego extra futbolística que siempre, cuando vos no alcanzás el objetivo, queda en poca fecha, el contrato, renovarlo, que te va, que te queda. Entonces por la cabeza de todo pasan estas cosas y a veces no te dejan pensar con claridad. Pero bueno, son seres humanos, por supuesto que nosotros tenemos responsabilidad y obligaciones con el club. Pero en el fútbol general pasan estas cosas cuando no podés hacer goles. ¿Vos ya estás pensando en lo que viene o todavía estás abocado en estas seis fechas? No, 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 estamos pensando en esto, porque falta todavía. Después faltando uno o dos fechas, no sé cómo se presente. La campaña no es mala, la campaña me parece que es aceptable. Lo que pasa es que estamos en una situación que el club ha mejorado en la estructura y bueno, la vara quedó alta y la gente tiene la ilusión que Ferro es de primera y por supuesto, todos tenemos la ilusión. Por supuesto que Ferro es de primera, pero bueno, no lo podemos conseguir. Tenemos que seguir trabajando hasta el final y sacar conclusiones para después poder armar un equipo. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Y a cambiar la cara en campana. Sí, por supuesto. Tenemos que cambiarla por nosotros, por la institución, por la gente, por supuesto. Así que tenemos que jugarnos todo este partido para poder ganar. Muchas gracias. A ustedes. ¡Muchas gracias!